Música Un día tomaré mis cosas y ya no me detené Música 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 Sobrevivo No tan poco que iría mal respiro Un día tomaré mis cosas y ya no me detené Música No me cuento, no me cuento, no me cuento el aire Correré y volví, traeré cuando despierta Una larga canta de la luz, me levanta atrás No quiero aferrarme al sueño de tenerte y no poderlo hacer más No quiero aferrarme al sueño de tenerte y no poderlo hacer más No quiero aferrarme al sueño de tenerte y no poderlo hacer más No quiero aferrarme al sueño de tenerte y no poderlo hacer más No quiero aferrarme al sueño de tenerte y no poderlo hacer más No quiero aferrarme al sueño de tenerte y no poderlo hacer más No quiero aferrarme al sueño de tenerte y no poderlo hacer más